Saludos Corillo vamos con otro vídeo de Royal Genetic Reptiles y hoy tenemos invitado a... He invitado a mi perrita que no va a aportar nada genéticamente Vente, vente, suba, vente, vente, para que te conozcan Toma changa, este es mi cochita chabro, está el de mi cacha Ya, ya, por el vídeo del proceso, si no vas a aportar nada Bueno, vacilando, bueno, por aquí sí tengo algo que me han preguntado dos o tres personas Cómo se ha ido viendo esta genética y pues ya he mirado varias fotos, así que déjame sacarle el vídeo Y este es verdad, de mis animales combinaciones, te diría que más difíciles que he producido Por la complejidad genética, esto es un triple mutación Compuesto de tres codominantes y dos recesivos O sea, como me dicen, 5 genéticas o si quieren contar el recesivo como un doble Pues sería un 7, pero esto es un Clown Axantico VPI Spawno Pastel Orendrym Esto es una nena que me salió, está bien bonita, pueden ver los colores ahí Está bien, bien de mentir, como es Orendrym limpio ese pastel bien brutal By the way, saludos a Always Abovis Python y mi hermano Charlie Gecko Se les quiere mucho por allá Y nada, quería mostrar este animalito, pero el tema de hoy que tenemos es el mercado Y vamos con el mercado, mucha gente ha asustado con el mercado Mucha gente se está quitando de la por Python Mucha gente se está regalando de la por Python Digo, regalando decimos, pues dando bien económica a la serpiente Se dice que quizás está dañando el hobby Pero tenemos que entender que hay una evolución en el hobby Disculpen que esto está caliente Cuatro a las chiquitas, espero que tenga un poquito más caliente de lo normal Porque quiero que coma más rápido para crecerla lo más rápido posible Así que este, ah, me enseñaré esta nena que tengo creciendo para el año que viene Esto es una Enchi Fire Desert Ghost 100% hetero de clown Esperemos que para el año que viene esta nena esté al día Nada, ¿qué ha pasado con el mercado? Pues mira, el mercado realmente no es que el mercado se haya dañado El mercado está evolucionando Tenemos que entender que este mercado ya se ha saturado Ya hay demasiada gente produciendo serpientes Y la gente se ha puesto un poco más exigente La gente ya se ha dado cuenta que tener 1000 Vol Python y producir 2000 serpientes al año Realmente es más trabajo y mucha demanda que hay Así que la gente se ha ido poco a poco reduciendo Buscando proyectos específicos Pero es como todo Esta recesión ha pasado ya anteriormente Y ha vuelto y ha subido Así que yo diría que aquí los que van a aguantar Son las personas que realmente hacen esto por pasión Lógicamente sí, esto es un negocio El que te diga que la Vol Python no es un negocio Realmente es porque estás regalando la Vol Python Pero el que te cobre un dólar por una serpiente Ya es un negocio Porque necesitas dinero Si realmente usted no ve esto como negocio Y usted dice que usted hace esto por amor al arte solamente Pues entonces usted debe regalar toda su serpiente Si usted no regala su serpiente Pues lamentablemente usted está aquí como un negocio Porque usted está sacando dinero de esto ¿Ok? Que saque dinero para vivir o saque dinero para el mismo hobby Pues todo depende de la cantidad y calidad que usted produzca Pero siempre va a haber Hay un negocio Siempre hay un negocio Que usted diga Mira yo no vivo de esto Pues es verdad Usted no vive de esto Pero por lo menos si usted hace 5 mil dólares Pues por lo menos usted puede comprar 5 mil dólares en serpiente La cual no le va a costar de su dinero, de su trabajo Porque lo está sacando del mismo hobby Así que el mismo hobby se mantiene Y esa es la idea Realmente esa fue para mí la idea del principio En algún momento poder decir Que el mismo hobby se mantiene Y otra vez no tenga que sacar del dinero de mi trabajo Para comprar serpiente Simplemente el hobby se paga solo ¿Ok? Así que para mí eso Ya con que el hobby se pague solo Yo soy feliz Porque realmente el hobby me gusta Me apasiona Lo disfruto Me fascina siempre educar Ayudar a la gente Así que si puedo hacer todo eso Y no me está costando Y si voy sacando genéticas caras Y pues esas genéticas caras Pues las puedo vender Para comprar otras cosas que yo quiero Pues ya para mí es Ya del mejor hobby del mundo Porque hay muchos más hobbies Que usted no puede sacar ni un peso Por ejemplo Lo metí en una pecera Y he comprado 20 peces Y con la calor se ha muerto unos cuantos Pues ni un peso lo saqué Lo disfruté nadando y se murieron Pero pues compré varios peces No me orienté bien Tenía que saber que hay unos peceras más fríos Unos peceras de temperatura más cálida Y pues no Más información Que no No tuve el día Y no sabía que se iba a poner tan caliente Yo tengo una casa Me mudé hace poco Y la casa que estoy realmente Últimamente está haciendo unos calores increíbles De hecho Monté una consola de aire En el espacio de reproducción de ratas Porque se están Aficiando de la caloricina Así que ahora las ratas Tienen el recondicionado Y pues nada Volviendo entonces al tema El mercado realmente Lo que ha hecho es evolucionar Usted no puede producir Por producir Usted no se puede poner la cría El spa y del pastel Por producir serpientes Porque si usted no tiene un mercado Para eso Pues realmente no debe estar produciendo Masivamente Si no tiene el mercado Ok Yo he bajado bastante ¿Verdad? Yo antes producía 60 clutch 50 60 clutch Al año El año pasado Tuve 22 clutch No tuve mucha suerte Con muchas hembras Porque el cambio De clima Pero este año Yo espero más o menos Unas 30 Quizás 32 Clutch Y pues Realmente yo tengo Casi 100 hembras adultas Así que yo puedo producir Mucho más Pero me estoy viendo Proyectos específicos Y cosas que todavía No me hacen falta Porque prefiero algo Más adelantado Para poder cazarla Pues entonces No las estoy cazando Este por ejemplo Este año Tenía una Leopold Red Stripe Dobletero De Clown Y Genetic Stripe Este año Podía tirarle un macho Para poder Tirarle un macho Enchi Genetic Stripe Hetero de Clown O probar Unos machos Que tengo Genetic Stripe Posible Hetero de Clown Pero si ya tengo Un Enchi Genetic Stripe Clown Es un Enchi Kiki Este va a estar Ready para el season Que viene Porque el come Super bien Pues entonces Si ya tengo Esta combinación Macho Pues prefiero El año que viene Porque si te tiro Cualquier otra Combinación De las que le mencione Lo que voy a vender Entonces son 66 Y eso la gente Ya no lo quiere buscar Pues entonces Para que tirarle Eso Si el año que viene Voy a tener Mejores probabilidades Asegurarle Tener un animal Más adulto Y que todo lo que salga Mínimo Sea 100% Obletero De Clown Y de Distrape Ok Y asegurar Tratar de ver Si puedo tener Mejores probabilidades De poder sacar El Enchi Red Strait Leopard Y de Distrape Clown Ok Así que No es que significa Que usted tiene que vender Sus serpientes Y salir de su Verdad De lo que usted tiene Simplemente Usted empieza a hacer Cruces más sabios Si usted tiene que hacer Cruces más sabios Pensar que realmente Quiere Y si realmente De ese cruce Usted dice Mira pues quizás Lo que me interesa Es una serpiente de aquí Si no sale Lo vendo todo Pero son cosas Que va a ser fácil Quizás cambiar Por cosas que yo quiero Pues mira Perfecto Hágalo Pero no empiece a cazar Por cazar Por sacar serpientes Yo le digo siempre A la persona Si tú nunca has producido Pues produce por lo menos Una camada Para que disfrutes Verdad El ver Esa eclosión De bebés naciendo Que es algo bien chévere Y todo el mundo Que esté en el hobby Debería vivirlo Pero Si usted tiene 50 serpientes Y va a cazar 50 serpientes Por sacar 50 serpientes De cosas Que quizás Ni le interesan tener Pues entonces Usted lo que está Sobrecargando El mercado ¿Ok? Y va a llegar El momento Que usted dice Ah, yo no estoy vendiendo Las cosas están malas Este hobby es una mierda Bueno, claro Haga Haga una retrospección Piense primero Usted para adentro Y diga Yo estoy haciendo Cruces sabiamente Yo realmente estoy Adelantando genéticamente Lo que yo quiero Pues estoy tratando De tirar serpientes Para poder hacerle El más dinero que pueda Por cosas que ni si me interesa Que ni siquiera Me interesa tenerle En mi colección Pues entonces Usted tiene que ser Más justo Con usted mismo Antes de hablar mal Del hobby ¿Ok? Nada Eso es más o menos Mi aportación Para ustedes Venimos con más videos Gracias por seguirme Regenetic Reptiles Estamos activos Y nada Toda mi gente de México Gracias por todo Este show de México Pasado estuvo Súper espectacular La pasamos súper bien En México De verdad Que este año Increíble Nunca había visto Ese show tan lleno Víate Loco El año que viene Espero bajar Con un grupo De diferentes Breeders De Estados Unidos Bob Boo Me quiere acompañar Para ir a México Y vemos si dos o tres personas Así que nada Pendiente Vamos a hacer un grupito Chévere de Breeders Para visitar a México Y compartir con todos ustedes Se les queda mucho Corillo Cuídense Cualquier duda A la orden Me escriben Y cualquier tema Que les interese Que toquen Me dan saber Chévere de Breeders